¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Ella le va metiendo más fuerza Vamos a ver si es el caso de esta canción Continuemos viendo ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ahora acaba de suceder algo Hace una estrofa un poco más alta Y de repente cambia de tono Y cambia como un poco el ritmo Esto está muy bonito Me encanta que ella Todo esto lo hace ella Y que pues siempre es muy única Y se va por lo que a ella le gusta Lo cual me parece genial Retroceamos un poco Y vamos ese cambio Que ocurre en la canción Que está muy bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! Pues es un poco como con un mensaje un poco triste, pero yo estoy contenta porque a mí me alegra mucho ver todo lo que ella está haciendo. Me parece que hay que seguirla apoyando y que sé que muchísimas cosas buenas van a venir para ella. Gracias por recomendarme, chicos, esta canción. Yo sé que muchos de ustedes me escribieron diciéndome que estuviera pendiente, que reaccionara. Y bueno, gracias por acompañarme. Vayan a suscribirse al canal de Putri. Vayan a suscribirse a mi canal. Denle click en la campanita para que sepan cuando tengo nuevos videos. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.